Hola, Xpicuos. ¿Qué tiene que ver la entropía con la inteligencia? Bueno, pues esta pregunta se la han planteado algunos científicos y han llegado a la conclusión de que, si bien curiosamente, minimizando la entropía, se pueden deducir las ecuaciones físicas que gobiernan las leyes del universo, si en vez de minimizar la entropía, lo que se hace es maximizar o buscar la maximización de la entropía en un sistema, lo que se obtiene no es ni más ni menos que la inteligencia. ¿Cómo os habéis quedado? Pues así me quedé yo cuando me enteré. Sí, señor. O sea, al parecer, si en un sistema se maximiza la entropía, ese sistema empieza a exhibir comportamientos que podríamos calificar que podríamos calificarlos de inteligentes. Y dices tú, esto, a ver, explícamelo porque me he quedado un poco pillado. Os voy a poner un ejemplo. Y primero voy a definiros un poco lo que es la entropía. La entropía, diciendo de una forma no muy exacta, pero, bueno, así, para entendernos, viene a medir el nivel de desorden de un sistema. Pero esto es una definición que hay que cogerla con pinzas porque la entropía tiene como una dualidad. Es decir, en un sistema cuando se da un desorden, a la vez aparece en él también un orden. Realmente, la definición de entropía es, bueno, es un logaritmo de los microestados de un sistema, del número de microestados de un sistema. Voy a contarlo de otra manera. Si mi sistema está en un estado, decimos que un sistema tiene más entropía que otro cuando, partiendo de ese estado, este sistema es capaz de alcanzar muchos más microestados que este otro. Entonces, este sistema va a tener una mayor entropía que este. Ya la cosa empieza a tener un poquito más de sentido, ¿verdad? Es decir, ¿me estás diciendo entonces que si yo parto de un estado y mi sistema es capaz, y yo tengo un sistema que es capaz de alcanzar muchísimos más estados, ese sistema tiene más entropía que otro? Sí. ¿Y me estás diciendo que ese sistema que tiene más entropía que otro es capaz de exhibir un comportamiento inteligente? Pues según lo que he dicho al principio del vídeo, sí. ¿Y me podrías poner un ejemplo? Pues sí, te voy a poner un ejemplo. Fijaos. Consideremos un robot que tiene que moverse dentro de una habitación. Un robot virtual en una habitación virtual con obstáculos virtuales. Ese robot tiene un sensor que va escaneando su espacio de trabajo. Y entonces, resulta que parte de una determinada posición, que sería su estado inicial, y tiene que ver cuántos estados posibles futuros puede alcanzar. Es decir, ¿en qué posiciones me puedo mover? Entonces, para ello hace un barrido de los sensores de distancia de su... Bueno, de detección de obstáculos. Y encuentra que por la izquierda, pues, tiene 10 posibles posiciones a las que moverse. Y luego tiene un obstáculo, con lo cual por ahí no se va a mover. Y luego por la derecha tiene 20 posibles posiciones hacia las que moverse. Según la teoría esta, para que aparezca un comportamiento inteligente, el sistema debería de elegir aquella opción que más estados posibles le ofrezca. Es decir, en este caso debería de irse hacia la derecha. ¿Por qué? Porque allí encuentra más estados posibles, plausibles, que hacia... que si giraba hacia la izquierda. Hacia la izquierda solo tenía unos cuantos valores posibles, y hacia la derecha. Y sin embargo tenía otros, muchos más. Entonces, el robot debería de empezar a moverse hacia la derecha. Evidentemente, cuando se mueve hacia la derecha, ya cambia de estado y se encuentra en una situación diferente. Y de nuevo vuelve a hacer una exploración. Y en esa otra exploración, busca, de nuevo, aquellos valores que les den más posibilidades de evolucionar siempre hacia un nuevo estado o hacia un número mayor de estados posibles. Es decir, siempre va buscando abrirse puertas, por decirlo de alguna manera. Abrirse posibilidades. Y la verdad es que tiene lógica. Es decir, imaginemos que tú eres... que tú quieres llegar a un determinado sitio, a un determinado punto. Y realmente tú no conoces el camino. Y por el camino te vas encontrando puertas. Y tú sabes que si abres una puerta, esa puerta te va a llevar a cinco caminos. Y si abres otra puerta, esa puerta te va a llevar a veinte caminos. Entonces, ¿por qué puerta te vas a meter? ¿Por la que te llevas a cinco posibles caminos? ¿O por la que te llevas a veinte posibles caminos? Hombre, pues te metieras por la de veinte. Más que nada, porque es menos probable que te quedes atascado. O, dicho de otra manera, es más probable que, como hay más posibilidades, que al final encuentres el camino que buscas. La ruta que buscas. O el objetivo que buscas. Y esa es básicamente la idea que hay detrás de este concepto de la maximización de la entropía. ¿Y esto qué tiene que ver... O sea, ¿se puede encontrar este tipo de comportamientos en otros sistemas? No solo ya en un robot, en esta aplicación que he estado contando. Pues sí. Curiosamente. Curiosamente, en el cerebro. El cerebro es una máquina que se basa principalmente en el proceso de difusión. Es decir, una célula nerviosa se activa, propaga su activación a través de las hendritas y los axones hacia otra neurona, o conjuntos de neuronas, esas otras a su vez a otras, y así sucesivamente. Con lo cual, ese difundir información hacia adelante, explorando nuevos estados, es una manifestación más de este fenómeno de la entropía, de la maximización de la entropía. Pero bueno, diréis, bueno, pero en el cerebro no solamente empiezan a difundirse y a troche y moche y demás. Claro. Y con esto, volvemos a la definición que dije al principio de la entropía. Cada vez que se produce un proceso entrópico o un proceso de desorden, aparece asociado a él un proceso de orden. Y eso es precisamente también lo que sucede en el cerebro. Aunque si bien hay un proceso de búsqueda, de maximización de la entropía, hay, digamos, una tendencia al desorden, esa misma tendencia al desorden lleva a encontrar un orden dentro del propio desorden. Esto que acabo de decir suena bastante paradójico, suena raro, pero os dejo en la descripción un artículo de la Wikipedia en donde viene un poquito más explicado esto mismo que estoy comentando. Más que nada para que veáis que no me está yendo la pinza ni nada. Pues bien, ese orden encontrado dentro del desorden sería el conocimiento y sería la inteligencia. Es decir, cuando nuestras neuronas empiezan a difundirse, empiezan a emitir datos, bueno, datos, impulsos eléctricos, buscando caminos, porque digamos que los impulsos eléctricos de las neuronas tienen una tendencia natural a buscar caminos, a difundirse. Otra cosa es que luego los umbrales de las conexiones sinápticas lo permitan o no. Pero ellos de por sí, de forma natural, tienden a difundirse, tienden a expandirse. Pero a pesar de tener esa naturaleza innata y que manifiestan claramente esa tendencia a maximizar la entropía, por otra parte, gracias a las propias reglas del sistema, se consigue que al final todo converja en algo. ¿Qué es algo? Pues una idea, un concepto. Por tanto, y resumiendo, hemos visto que gracias a ese concepto de maximizar la entropía, hemos sido capaces de controlar un robot simplemente haciendo que se dirija hacia aquellas posiciones que le dan más posibles, más opciones futuras. Más posibles opciones futuras. Simplemente haciendo eso, conseguimos que el robot exhiba un comportamiento inteligente que le lleve, por ejemplo, a evolucionar en un entorno, a evitar los obstáculos, y que incluso sea capaz de, si se mete en una habitación, pues a terminar saliendo de la habitación. Simplemente aplicando algo tan sencillo como este concepto de maximización de la entropía. Hemos visto como en el cerebro se da también ese fenómeno de la maximización de la entropía y que, paralelamente, gracias a ese mismo fenómeno, aparece un fenómeno organizado que es el conocimiento y que, por tanto, sería también la inteligencia. Curiosamente, como efecto colateral del desorden hacia el cual tiende la maximización de la entropía, la maximización del desorden. Es, por tanto, este campo un campo interesante. Queda mucho que pensar. Y, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya hecho pensar un poquito sobre estos temas, y, si es así, pues dadle a like, compartidlo en las redes sociales, suscribíos al canal y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta prontito. Chao. ¡Suscríbete al canal!